Nuestro amigo Juan Sandoval nos comenta Quería preguntar cómo haces para cargar una barra de progreso en el chat de Telegram. Queda atento, muchas gracias. Pues atento, porque eso es lo que vamos a hacer. Y ya puestos, lo vamos a hacer no solo en el chat de Telegram, sino también en la consola. Y para ser más precisos, este será el resultado. Como veis, se muestra la barra de progreso en el chat de Telegram, además de un texto, y el porcentaje. Y lo mismo en la terminal, en la consola. Realmente, con todo lo que hemos visto en el curso hasta ahora, ya deberíais poder hacerlo. En cualquier caso, vamos a ver cómo se haría. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡Aprendo, enseño, aprendo! En programación, como en la vida, suele haber varias formas de conseguir un objetivo. Unas más óptimas que otras. Y os voy a mostrar el algoritmo que he seguido yo para hacer lo de la barra de progreso. Y básicamente lo que vamos a hacer es una función a la que le pasaremos como argumentos de entrada un porcentaje, un texto, un chat ID, para saber a qué chat debemos enviar la barra de progreso, y un message ID, es decir, el identificador del mensaje de la barra de progreso. Porque, obviamente, tendremos que editar ese mensaje conforme la barra de progreso vaya aumentando. Como siempre, empezamos creando un archivo .py vacío. En un alarde de originalidad, yo lo he llamado barra progreso. Así que, vamos empezando con el código. ¿Qué librerías necesitaremos? Pues, obviamente, Telebot. Vamos a usar la API de Telegram. Voy a importar también Time, luego veremos por qué. Y también OS, que básicamente lo usaré para saber el ancho que tiene la terminal. Por evidentes razones que veremos a continuación. Como siempre, lo primero que hago es instanciar la API de Telegram con el token de mi bot. ¿Por qué no? Vamos a configurar un comando Start, tal que así, que lo hemos hecho cienes de veces. Eso sí, fijaos de que en vez de message, he usado M. Como os dije en el vídeo anterior, ya va tocando abreviar. Y vamos a empezar ya con la función de la barra. Voy a llamarle, por qué no, barra. Y como argumentos de entrada, pues, como os decía antes, va a recibir un porcentaje, un texto, que por defecto será una cadena de texto vacía. ¿Por qué? Pues porque quiero que este texto sea algo opcional. También recibirá un chat ID, que por defecto será None. ¿Por qué? Pues porque también quiero que sea algo opcional. Y me explico. Quiero que esta función me valga tanto para mostrar la barra de progreso en Telegram, como en la terminal, simultáneamente. Pero es que también puede ser que me interese mostrarlo solo en Telegram. O que me interese mostrarlo solo en la consola. Entonces esta función va a cubrir todas estas posibilidades. Y ello lo lograremos inicializando las variables a un valor por defecto. Lo habitual suele ser un valor que no aporte nada. Es decir, vacío. Ya sea None, ya sea una cadena de texto vacía, etc. Y al igual que con el chat ID, hago lo mismo con el message ID. E incluso voy a añadir un argumento más de entrada. Que le voy a llamar Terminal y que por defecto será True. Este argumento de entrada lo usaré para indicar si quiero que se muestre la barra de progreso en la terminal o no. Y os estaréis preguntando, ¿y por qué no haces lo mismo para indicar si quieres la barra de progreso en Telegram o no? Pues fácil. No lo necesito porque voy a tomar como referencia que si se le indica a la función el chat ID, es que quiero usar Telegram. Y si no se le indica, es que no. Una breve descripción de lo que hace la función y empezamos a desarrollarla. Y lo primero que voy a hacer es definir una tupla y de paso desempaquetarla en las siguientes variables. T, no y sí. Y como bien indico en los comentarios, esto es lo que va a dibujar la barra de progreso. Este carácter de aquí será el que use en la terminal, este el que use en Telegram para indicar que está vacío ese recuadro, y este el que use en Telegram para indicar que está lleno. Luego lo entenderemos mejor. Bien, aquí quiero hacer un inciso. Un incisivo, un incisivo. Muchos de vosotros me habéis comentado que por qué no subo mis códigos a un GitHub. Es decir, por qué no los subo a la nube y así podéis descargarlos y ejecutarlos directamente. Y como ya os he contestado a más de uno, lo hago porque esto es lo que me parece más didáctico. Quiero que os molestéis en escribir manualmente vosotros todo el código. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil descargarse el código, ejecutarlo y utilizarlo sin saber cómo funciona. Y yo eso no es lo que pretendo. Quiero que aprendáis Python. Está muy bien reutilizar el código de otros. Yo también lo hago. Pero este tutorial es para aprender a programar Python. No aprender a usar el código de otros, que también. Pero insisto, estamos aquí para aprender. Dicho esto, lo que sí que voy a hacer es dejaros en la descripción esta línea de código. ¿Por qué? Pues porque básicamente estos caracteres, básicamente lo que suele hacer es copiarlos y pegarlos. Pues se tratan de caracteres ASCII que no se escriben simplemente con pulsar una tecla. Os podría explicar cómo escribirlos sin copiar y pegar, pero no es el objetivo de este vídeo. En cualquier caso, si estáis interesados, os recomiendo que echéis un vistazo a estas dos funciones. PHR y ORD. Dicho esto, recordad que en la descripción del vídeo os dejaré esta línea del código. Y no me enrollo más y continuamos con el código. Primero voy a desarrollar lo que sería la barra de progreso en la terminal. La cual solo mostraremos si el valor de este argumento de entrada, terminal, es true. Entonces, if terminal, o lo que es lo mismo, si el valor booleano del terminal es true. Pues lo primero, y para que quede bonito, voy a definir unas variables para mostrar colores en la terminal. Los cuales ya os mostré en su día. El blanco sería este, amarillo, gris y gris2, que sería gris oscuro realmente. Lo siguiente que vamos a hacer es guardar en una variable que voy a llamar ancho, el ancho de columnas que tiene la ventana de la terminal en este momento. Con esta función de la librería os, como recordaréis, obteníamos tanto las filas como las columnas. Como yo solo quiero las columnas, indico el atributo columns. Y esto me devuelve un número entero, que representa el ancho de columnas que tiene la terminal. Pues bien, a este valor le voy a restar 7. Luego veremos por qué. Y ahora vamos a empezar a dibujar la barra de progreso. La cual constará de dos partes. La parte que está rellenada y la parte que no. Entonces, a la que está rellenada le voy a llamar cuadros sí. Y a la que no, cuadros no. Tal que así. ¿Cuántos cuadros habrá que rellenar? Pues esto es una regla de tres de toda la vida de Dios. Que sería el porcentaje por el ancho y entre 100. Bien, como veis, lo que me interesa es un número entero. La parte entera de la división. Esto sería la parte de la barra de progreso que estaría rellenada. ¿Qué parte estaría sin rellenar? Pues el ancho menos lo que está rellenado. Pues bien, vamos a crear un string de lo que sería la barra. Le voy a llamar, yo que sé, barra terminal. Voy a formatearla porque voy a incluir variables. Y lo primero que voy a hacer es eliminar la línea. Como ya hemos visto en su día, esto se hace de la siguiente manera. Esto lo que hace es eliminarnos la línea completa. Todo el texto que hubiera escrito en esa línea lo elimina. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque lo que vamos a hacer es editar siempre la misma línea de texto en la terminal. Y para que entendáis, lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Para que quede bonita la barra de progreso, voy a escribir una línea vertical, que es este carácter. En mi teclado se escribe alt gráfica 1. Después vendría lo que sería la barra de progreso, que aquí represento con X. Otra vez la línea vertical, que esto lo utilizo para delimitar el inicio y el final de la barra de progreso. Después un espacio y después el porcentaje. Imaginémonos 100 por 100. Este es el diseño que le voy a dar a la barra de progreso. Entonces vamos a empezar por esta línea de aquí, la cual voy a hacer de color blanco. Entonces, primero activo el color blanco, después la línea. Ahora irían los caracteres que tienen que ir rellenados, que los voy a hacer de color amarillo. ¿Y cuántos caracteres? Tantos como se indica en cuadros Y. ¿Y qué caracteres? Pues este. ¿Y cuál es este? Es T. Entonces sería T por cuadros Y. Es decir, tantos caracteres T como se indica en cuadros Y. Estos serían los cuadros rellenados. Ahora tocaría los cuadros sin rellenar. Los cuales voy a representar en gris oscuro. Es decir, gris 2. ¿Y cuántos serían? Pues sería el mismo carácter, que sería este, pero como lo indico de color gris, ya se diferencia del de color amarillo. Entonces sería T por cuadros no. A continuación sería otra vez esta barra blanca, incluso con el color blanco. Copio y pego esa parte. Luego vendría un espacio. Y por último, el porcentaje. Que como lo quiero también blanco, pues no necesito activar otra vez el color. Ya está activado. Entonces sería porcentaje. Eso sí, como yo soy mi tiquismiquis, quiero que el porcentaje, ese número, esté alineado a la derecha. Y para que lo entendáis mejor, os lo voy a mostrar en este ejemplo de aquí. Si el porcentaje es 100%, quiero que se muestre así. Sin embargo, si fuera el 3%, por ejemplo, quiero que se muestre así. ¿Lo entendéis, verdad? Si no alineo a la derecha, se mostraría así. Pero como soy mi tiquismiquis, eso no me gusta. ¡Coño! Y ya de paso nos sirve para aprender una cosa nueva, porque esto aún no lo hemos visto. Pues bien, la pregunta es, ¿cómo alineamos este valor a la derecha? Pues esto lo vamos a aprender en el intérprete interactivo de Python. Imaginaos que tenemos esta variable, porcentaje igual a 8. Si hacemos un print de la variable sin más, se nos muestra el 8. Nada nuevo. Pero ¿qué pasa si yo este 8 quisiera ponerlo en esta columna, alineado aquí? Pues bien, esto lo haríamos de la siguiente manera. En el print indicamos dos puntos y ahora con el símbolo mayor, con esto indicamos que queremos alinear a la derecha. Y a continuación vamos a indicar cuántos caracteres ocuparía esa columna, es decir, de cuántos dígitos como máximo. Entonces imaginaos, si le indico 3, serían 3 dígitos. 1, 2 y 3. Como veis, me indica el 8 alineado a la derecha. Si el porcentaje fuera 100, como veis, sigue alineado ahí. Y como curiosidad, vamos a ver qué pasaría si el porcentaje fuera, por ejemplo, 1000. Pues si el porcentaje fuera 1000, ¿cómo se sale del margen? Pues hace lo que puede. Es decir, si saldría del margen, por la derecha. Es algo a tener en cuenta. Entonces, como hemos visto, porcentaje, dos puntos, mayor, tres. Como esto nos alinea el porcentaje a la derecha, hasta tres caracteres. Bien, a continuación de lo que sería la variable del porcentaje, pues, tanto por ciento. Y por último, y por si se produjera algún error, voy a cambiar el color a gris normal. Así se aparece algún mensaje de error o lo que sea, no aparecería blanco. Me gusta que salga gris. Esto es algo que personalmente hago siempre. A continuación de poner todos los colorines que yo quiero, como que los desactivo poniendo gris, que es el color de la terminal por defecto. Esto ya son cosas mías. Si queréis lo hacéis y si no, pasáis. Bien, esto sería el string de la barra de progreso. Voy a borrar esto de aquí. Pero además de la barra, me gusta que arriba se indique un texto, por ejemplo, cargando, que sería el texto que indicaremos en este argumento de entrada. Entonces, vamos a montar el texto final. Esto lo elimino, que es un ejemplo. Y el string con el texto final, pues, lo voy a llamar texto terminal. Lo voy a formatear también. Lo primero que voy a hacer es eliminar la línea. Y el texto lo voy a indicar de color amarillo. Voy a dejar un espacio al principio, para que no quede alineado con esta línea, sino con el primer carácter de la barra de progreso. Aquí iría el texto. A continuación iríamos falta de línea, es decir, barra n, y la barra de progreso que hemos montado aquí. Con esto ya tendríamos el texto final que queremos mostrar. Entonces ya solo queda mostrarlo con un print. Pero claro, hay que tener en cuenta que cada vez que llamemos a esta función, se imprimirá la barra de progreso. Es decir, la llamamos una vez, se imprime. La llamamos otra vez, se imprimiría justo debajo de la barra de progreso que imprimimos antes. Y eso queda entre mal, fatal y feo de cojones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a imprimir la barra de progreso en la misma línea que la imprimimos la primera vez. ¿Cómo logramos esto? Pues subiendo el cursor. En este caso, dos veces, porque son dos líneas. Una, la línea del texto, y otra, la barra de progreso. Todo esto, recordad, lo hemos visto ya en este vídeo de aquí. Y para subir el cursor de terminal, yo suelo usar una función de creación propia, que es la siguiente. Le llamo cursor arriba, valor por defecto 1, sube el cursor de la terminal, n líneas. Y lo que hace es usar la secuencia de escape que vimos en su día. Recordad que era barra 33, corchete, el número de posiciones que queremos subir el cursor y una A mayúscula. Esto se hace con un print, obviamente, y que como hemos visto en su día, modifico el parámetro del carácter final a una cadena de texto vacía, para que no me haga un salto de línea. Si no, este número tendría que ser uno más. Espero no haberos liado demasiado. Resumiendo, esta función me va a subir el cursor tantas veces como le indique en este argumento de entrada, que por defecto es 1. La pregunta es, ¿voy a tener que subir el cursor siempre? La respuesta es, no. Solo si el porcentaje es inferior al 100%. Es decir, si se ha llegado al 100%, es que ya se ha finalizado el proceso. Si el porcentaje es menor de 100%, subimos el cursor, dos filas. Y con esto ya tendríamos lista la barra de progreso en la terminal. Ahora vamos a hacer lo propio con la de Telegram, en la cual vamos a hacer algo similar a lo que hemos hecho aquí. Es decir, indicar en qué caso vamos a usar la barra de progreso en Telegram. Y como bien os dije antes, lo indicaremos si la función recibe el parámetro de entrada del chat ID. O lo que es lo mismo. Si hay seed, es decir, si el valor booleano de seed es true, pues es cuando mostraremos la barra de progreso en Telegram. Bien, en Telegram no vamos a calcular el ancho que tiene el chat. Primero, porque no tenemos forma de saberlo. Esto va a depender del tamaño de letra que tenga el usuario configurado en el cliente de Telegram. Y hasta donde yo sé, no podemos tener acceso a ese valor. Entonces lo que vamos a hacer es definir un ancho fijo. ¿De cuántos caracteres? Pues de 10. Cada uno de los caracteres va a representar un 10%. 10 por 10, 100 de toda la vida de Dios. Entonces, ¿cuántos cuadros sí? Pues sería la parte entera del porcentaje entre 10. Tal que así no. ¿Y cuántos cuadros no? Pues sería 10, que sería el total de cuadros, menos los cuadros que sí. ¿Qué cosas? Bien, al igual que hemos hecho aquí, en barra terminal, vamos a montar el string de la barra de Telegram. Que la barra pura y dura serían los caracteres rellenados, que serían sí. Recordad que aquí lo hemos desempaquetado como sí, que sería este. ¿Cuántos caracteres? Pues tantos como cuadros sí. Esto recordad que es un string. Entonces ahora con más, lo que hago es concatenarlo con otro string. ¿Con cuál string? Pues con no, por cuadros no. Es decir, los caracteres que indican relleno y los caracteres que indican que no. Esto nos dará una barra de 10 caracteres. Unos cuantos rellenados y otros que no. Esto sería la barra de progreso. Y ahora vamos a montar el string final con el texto, la barra y el porcentaje. Vamos a llamarle mensaje Telegram y vamos a formatear la salida. Lo primero sería el texto, después sería un salto de línea, a continuación vendría la barra, luego un espacio y el porcentaje, que le voy a dar un formato HTML de monoespaciado. Que esto, como recordaréis, lo hacíamos con code, etiqueta de inicio, etiqueta de final. Aquí mostraríamos el porcentaje y al igual que en la terminal, lo voy a alinear a la derecha. Y después de mostrar el porcentaje, dando por ciento. Bien, ya tenemos el mensaje montado. Ahora, para mostrar el mensaje, tenemos que tener en cuenta una cosa. ¿Es la primera vez que se va a mostrar el mensaje o hay que editarlo? Porque, como sabréis, son dos métodos distintos. SendMessage y EditMessageText. No es lo mismo enviar un mensaje que editarlo. Y, obviamente, para editar un mensaje, antes tiene que ser enviado. No se puede editar algo que no hay. No se puede. Y traducido a código, ¿cómo lo haríamos? Pues bien, yo lo he hecho tal que así. Teniendo en cuenta los argumentos de entrada, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si no se indica el MessageID, vamos a entender que es la primera vez que se envía el mensaje. En caso contrario, no es la primera vez, con lo cual hay que editar el mensaje. Es decir, si no hay need, o lo que es lo mismo, si es la primera vez que se muestra la barra, pues aquí tendremos que enviar el mensaje. Tal que así, BotSendMessage, el ChatID, el mensaje que hemos montado aquí, y en formato HTML. Todo esto lo voy a guardar en una variable que le voy a llamar MSG. ¿Por qué? Pues porque necesito el MessageID, para poder editar luego este mensaje. Y eso es lo que va a retornar esta función, returnMSG.MessageID. Si no es la primera vez, es decir, si sí que se indica el mid al llamar la función, entonces lo que hay que hacer es editar el mensaje. Y aquí, a su vez, y para hacerlo bien, vamos a distinguir tres posibles opciones. La primera, que el porcentaje sea inferior al 100%, es decir, se está rellenando la barra. La segunda, que el porcentaje sea el 100%, es decir, se ha completado ya el proceso. Y una tercera, que sería que el porcentaje fuera superior al 100%. ¿En qué casos va a pasar esto? Pues bien, este caso lo vamos a aprovechar para indicar errores. Es decir, si se produjera algún error durante el transcurso del proceso, vamos a llamar a la función indicando un porcentaje superior al 100%. Con esto le indicaremos a esta función que se ha producido un error. Primer caso, que el porcentaje sea inferior al 100%, es decir, se está completando el proceso. Pues simplemente editamos el mensaje de texto y finalizamos la función. Segundo caso, que se haya finalizado el proceso llegando al 100%. Pues bien, al igual que antes, editamos el mensaje y lo eliminamos y finalizamos la función. Eliminamos el mensaje. La barra de progreso ya ha cumplido su función. Y tercer y último caso, es decir, en cualquier otro caso, o lo que es lo mismo, cuando el porcentaje sea superior al 100%. Pues como os dije antes, lo usaremos para cuando se produzca algún error. Y en este caso, ¿qué haremos? Pues simplemente eliminamos la barra de progreso y finalizamos la función. Después ya desde el lugar del código que hemos llamado a esta función, pues si queremos, mostramos que se ha producido un error, etcétera. Y con esto ya tendríamos finalizada nuestra función para mostrar la barra de progreso. Ahora vamos a realizar el polling desde main y vamos a crear incluso un comando que hará uso de esta función de barra. Voy a definirlo a continuación del comando start, por ejemplo, comando, por ejemplo, prueba, tal que así, prueba. Lo primero voy a guardar en la variable cid el chat id, para que me sea más cómodo utilizarlo. Y aquí vamos a hacer una simulación de cómo se usaría esta función. Entonces lo primero, imaginaos que al inicio de este comando, lo que quiero es iniciar la barra de progreso. ¿Cómo lo haría? Pues bien, llamo la función, como primer argumento le voy a indicar el porcentaje, imaginaos 0%, luego un texto, que sería este, por defecto está vacío, por ejemplo, iniciando y tres puntos suspensivos. Y le indico el chat id. ¿Por qué? Pues porque quiero que se muestre en telegram, el chat id. Recordad que esta función, la primera vez, nos va a devolver el message id, entonces lo voy a guardar en la variable. Una variable que le llamo mid message id. Bien, esto me mostrará la barra de progreso, tanto en telegram como en la terminal, porque este valor por defecto es true, y yo no le he indicado lo contrario. Entonces imaginaos que aquí en nuestro código, pues se realizan una serie de operaciones. Yo que sé, se carga una página web en selenium, con request, lo que sea. Imaginaos que le lleva un par de segundos. Vamos a simularlo con un time slip. Pues bien, una vez realizado este proceso, queremos indicar otro paso en la barra de progreso. Pues imaginaos algo tal que así. Ahora estamos en el 10%, en el texto le indicamos preparando el tomario. Tenemos que indicar el chat id y el message id, porque a partir de aquí tenemos que editar el mensaje siempre. Imaginaos que aquí realizamos otras operaciones que tardan aproximadamente un segundo. Todo esto lo estamos simulando, ¿vale? Pues bien, vamos a indicar ahora un 15%. Revisando los datos, por ejemplo. Lo que se os ocurra. Aquí realizamos otras cosas. 3 segundos, por ejemplo. Y así varias veces. Un 25%, 52%, 36%, lo que nosotros queramos. Y ahora vamos a suponer que ya se han completado todas las operaciones que teníamos que realizar. Pues bien, como ya se ha completado todo, pues el 100% e indicamos completad y como siempre el chat id y el message id. Y con esto en principio ya estaría para ver cómo sería. Guardamos. Ejecutamos. Iniciamos el bot. Bot iniciado. Y ahora vamos a ejecutar el comando prueba. Y como veis, se indica la barra de progreso en la terminal y en el chat del bot. Como veis, llegó al 100%, se mostró completado por un momento y se eliminó la barra de progreso. Y en la terminal nos indica completado y 100%. Y ahí se queda. También podríamos haber hecho que se borrara la barra de progreso. Pero bueno, he optado por dejarlo así. Por cierto, que me acabo de acordar que no os he dicho por qué he restado 7 al ancho de la terminal. Y es por lo siguiente. El ancho sería todo esto, ¿verdad? Pues bien, los 7 salen de aquí. Este carácter. 1, 2, 3, con el espacio, 4, 5, 6 y 7. He ahí el porqué he restado 7. Para calcular cuánto sería esto. Lo que ocupa la barra realmente. Bien, vamos a probar un ejemplo de cómo sería si se produjera un error. Por ejemplo, aquí vamos a mostrar 999. En string vamos a poner, es igual lo que pongamos porque no se va a mostrar nada, pero yo que sé. Error, el seed y el mid. Y a continuación, si quisiéramos, pues mostraríamos un mensaje de error. Yo que sé. Algo tal que así, por ejemplo. Guardamos y ejecutamos. Volvemos a ejecutar lo de prueba. Y como veis, en el chat funciona perfectamente. No así en la terminal. No hemos tenido en cuenta los errores. Así que vamos a arreglarlo. Bien, aquí está lo de terminal. Vamos a hacerlo en este porcentaje. Si el porcentaje es inferior al 100%, efectivamente cursor arriba dos veces. Entonces haremos aquí un ELIF. Si el porcentaje es mayor de 100, ¿qué haremos? Pues yo que sé. Eliminar la barra de progreso. ¿Por qué no? Cursor arriba dos veces también, pero vamos a eliminar la barra de progreso. ¿Cómo lo haremos? Pues eliminando la línea. Esta sería la del texto. Y si lo hacemos otra vez, sería la de la barra de progreso. E incluso podemos subir el cursor dos veces otra vez. ¿Y por qué no? Mostrar un error. Aunque quizá lo suyo sería mostrar el error desde donde llamamos a esta función. Entonces esto no lo voy a hacer aquí. Voy a hacerlo aquí, donde hago el sendMessage. Pues antes incluso lo muestro en la terminal. Voy a mostrar incluso lo mismo. El mismo mensaje de error. Guardo y ejecuto. Ejecutamos el comando. Y como veis, yo también cometo errores. Esto no se tiene que mostrar. Es decir, se hace el print y no se debería. Solución. Volvemos a la función de la barra. Y aquí donde hacemos el print, este print tiene que realizarse si el porcentaje es inferior al 100%. O sea que lo saco de aquí y lo meto aquí. Y ahora sí, si no me equivoco, tiene que funcionar perfectamente. Guardo. Ejecuto. Ejecutamos el comando. Perse de jale polians. Pues claro, ahora no se realiza el print. No tengo que subir el cursor. Me cago en mi vida. Pues eso, tengo que eliminar esto. Porque el cursor ya está arriba. Tengo que eliminar las líneas y subir el cursor. Ahora sí, guardo. Ejecuto. Por fin. Bien, como veis, me he liado ahí un poco al final. Pero bueno, lo he dejado en el vídeo para que veáis más o menos cómo se van detectando los errores y corrigiendo. Espero que os sea útil, que os haya gustado, que compactáis el vídeo y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, chavalas!